Ah, sopla mal. No, no, no. Sopla y mal. Es Chile, Perú. En Santiago. ¿Pero qué? ¿Él ha soplado? Sí, porque el argentino perú es en Perú. Claro, pongan la repetición. Muy bien. Vamos a ver, vamos a comenzar contigo. Vamos. Vamos a comenzar contigo, Chevy. Chevy. Por favor, concéntrate. Ay, ay, ay. Eso trato. ¿Cuánto es? Trece más diecinueve menos cinco. Veinticinco. ¡No! ¿Cuánto dijiste? Veinticinco dijo. Veintisiete. Estoy diciendo que te concentre, que no te desmontece, te pese el malo. ¡Veinticinco! Por favor. Ya, Jota, Jota, escúchame. Ya, ya, te escucho. Escúchame. En la película Madagascar. Ay. Ya, escúchame. ¿Cómo se llamaba el león? ¡El león! Tres, dos, uno. ¡Bumba! ¡Bumba! ¡No, Alex! ¡Dove, cero! ¡Vamos ya! Vamos, vamos, Chévy. Por favor, concéntrate, Chévy. No te acelere. Vamos, Chévy. Estoy rápido. En parte del cuerpo humano se encuentra ubicada la rótula. La rótula en la rodilla. ¡Correcto! ¡Correcto! Tranquilo. Jota, en la mitología griega... Dios mío. Griega. Griega. ¿Quién es el dios del mar? ¡Del mar! Pero por favor, Chetita. ¡Poseidón! ¡Como tú! ¡Pollo! Vamos. Chévy, ¿cuántos colores tiene un cubo mágico? Tres, dos, uno. Seis. ¡Correcto! A ver, Jota, ¿cuántos gramos hay en un kilo? ¿Cuántos gramos? En un kilo. Mil. ¡Eso es mi estrella! ¡Vamos, Chévy! Vamos, Chévy. Concéntrate, Chévy. ¡Vaya, Chévy! Concéntrate, Chévy, por favor. ¡Vaya, Chévy! Chévy, ¿cuánto es? Ocho por seis, más seis. A ver, espérate. Dos. Uno. ¡Sesenta! Ya. 94. Jota, Jota, escucha. Ya, Jota, aquí ganamos. ¡Vamos, Jota! ¡Vamos! Esto va por Angie, vamos. ¡Vamos! ¿Cómo se llama el perrito de Charlie Brown? ¿Sí sabes? Charlie Brown. ¡Tres! ¡El perrito! ¡Dos! ¡Snoopy! ¡Sí, Snoopy! ¡Snoopy! ¡Pero se está diciendo! ¡Jota para los guerreros! ¡Jócalo, vámonos al Pacu! ¡Jócalo, Pacu! ¡Jócalo, Pacu! ¡Ré, dos, uno, flex! Panchito, ¿qué color se obtiene de la mezcla del rojo con el blanco? El Rosado ¡Feliz cumpleaños, Panchito Lord! Espéntame, ¿cuál es el nombre del boxeador, el nombre del personaje, del boxeador que protagonizó el actor Sylvester Stallone? Rocky ¡Odio! Panchito Pancho A ver ¿En qué departamento se encuentra la provincia de Chauyos? Tres, dos ¿Chachaboyas? No, en Lima A ver, Patricio, ¿cómo se llama el jefe de Pedro Picapiedra? ¡Yo sé! También lo sé, yo también sé ¡El señor Rajuela! ¡El señor Rajuela! Vamos, Panchito Porque sabes muy bien el inglés, dime, ¿cómo se dice café en inglés? Oh, bueno, I like coffee A ver, ¿de qué nacionalidad, Patricio, nacionalidad fue el arqueólogo Julio Ceteño? Nacionalidad Peruano Maravilloso Pancho Concéntrate por favor y dime, ¿cuánto es? Cuatro por ocho más tres Tres, dos Veintiséis ¡No! ¡Ay, perdón! ¡Ay, qué susto! ¡Ok, Patricio! ¿Qué animal es Winnie the Pooh? ¿Ah? ¿Qué animal es Winnie the Pooh? ¡Oh, Winnie the Pooh! ¡Es un nidocito! ¡Corre! ¡Pero que está muy mal! ¡Ay, Patricio! ¡Tres, dos, uno! ¡Casígalo! ¡Vinco a dos! ¡Karen y Melisa! A ver, hay que recordar que el equipo con mayor puntaje tendrá un beneficio especial en la semifinal. Chicos, de verdad, concéntrense. Ya lancé la otra parte. ¡Karen, escúchame! ¿Cuál es la capital de Alemania? ¡Berlín! ¡Correcto! ¡Melisa! ¡Vamos! ¿De qué nacionalidad es la cantante Belinda? ¡Belinda es mexicana! ¡Correcto! A ver, Karen, cuéntame. ¿De qué país proviene el reggae? ¡Cállate! ¿Cómo? ¿De qué país proviene el reggae? ¡Tres, dos, dos! ¡Obvio! ¡Melisa Loza! ¿Cuánto es 56 entre 7? ¡Cincuenta y seis entre 7! ¡Ocho! ¡Correcto! A ver, Karen, ¿qué significan las siglas GLP? ¡Gas licuada de petróleo! ¡Maravillosa! ¡Es estudiando, pesiquito! ¡Es estudiando! ¡Así Miguel Ros estudia! ¡Seis a dos! ¡Enfrenta a Zahidi y Mario! ¡Recitos al lado! ¡Muy por eso! ¡Vamos ahí! ¡Caramba! Dime, Zahid, ¿cuál era el animal que representaba... Por favor, concéntrate. A King Kong. ¡Por favor! ¡Kick Kong es un gorila! ¡Correcto! ¡Con! ¡Por favor! A ver, Iri, ¿cuál es el cordón que se le corta a los bebés cuando nacen? ¡Cordón umbilical! ¡Ay, Iri, eres un sol! ¡Saís Palau! ¿Qué letra sigue después de la letra B doble? B doble. ¡X! ¡Ay, Zahid eres un sol! ¡Ay! A ver, Iri, ¿cuánto es 2 al cubo? 2 por 2, 4 y por 2, 8. ¡Maravilloso! ¡Saís Palau! Por favor, concéntrate para ahí, Zahid. ¿Qué color sale de la mezcla del rojo y el azul? ¡El naranja! ¡Oh! ¡Ay, nunca lazo! ¡Soy muy malo para matizar! ¡No entiendan! ¡Me pongo nervioso, eh! ¡Iri, Iri! ¡Me pongo nervioso, ¿no? ¡Se pone nerviosísimo! ¡Iri, escúchame! ¡Ya! ¡Qué alimento! ¡A ver! ¡Hermana! ¡Pues sí que está... ¿Qué alimento? Se dice cheese en inglés. Cheese. Queso. ¡Con no me cheese and wine! ¡Punto para el guerrero! ¡Otro guay! ¡Un, dos, 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 uno castigo! Elvis Presley. ¡Vamos! ¡Estados Unidos! ¡Ay, ay, qué raro! Vamos, Alejandra Baigorria. ¡Vale! ¿En qué país se llevará a cabo el encuentro futbolístico Perú-Chile la próxima semana? ¡Tres, dos, dos, tres! ¡Eso es en Chile! ¡Ey, Facundo habló! ¡En Perú! ¡En Perú! ¡Hablo! ¡Ah! ¡Sopla mal! ¡No, no, no! ¡Sopla y mal! ¡Es Chile, Perú! ¡En Santiago! ¡En Chile! ¿Pero qué? ¿Él ha soplado? ¡Sí, porque el argentino Perú es en Perú! ¡Sí, Facundo sopló! ¡Claro! ¡Pongan la repetición! ¡Facundo no se está de palo! ¡Facundo! ¡Vamos a cambiar la pregunta! ¡Por otra pregunta! ¡A ver! ¡Pero entonces póngale una mordaza a Facundo, pues! ¡Sí, pónganle en la boca! ¡Vamos a ver! Alejandra, ¿a qué villana de Disney le dio vida Ancelina Jolie? Esa es a... ¡Dos! ¡Ay! ¡A Maléfica! ¡Correcto! A ver, ¿cuál es el idioma predominante en Turquía? ¡Tres! ¡Sí! ¡Dos! ¡El turco! ¡Obvio! ¡Obvio! Alejandra Valgorria, ¿en qué país nació el cantante Juan Luis Guerra? Juan Luis Guerra es de Puerto Rico. ¡No, República Dominicana! ¡Ay, no! ¡Vamos, Rica! ¿Cuál es la primera letra del alfabeto griego? ¡Alfa! ¡Maravilloso! ¡Sí! ¡Punto para los guerreros! ¡Cantigo para Facundo! ¡El juego ha terminado! ¡No ha ganado los guerreros! ¡A Nacer en Nado! ¡Ocho a dos! ¡Vamos con información comercial! ¡Pero en Nado! 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 ¡Gracias!